Piensan que puedes hacer por tu partido y no lo que puede hacer tu partido por ti. Yo quiero que el Partido Socialista gobierne en España y que gobierne en todos los sitios, porque creo que es el mejor proyecto para una sociedad, porque creo que es lo que elimina desigualdades, porque creo que es lo que hace posible, pues mira, que una persona como yo, que mi madre limpia escaleras, limpia de escaleras, que haya podido llegar a ser profesor de universidad, eso es un proyecto socialista para este país. Y creo en ello más allá de que yo esté de acuerdo o en desacuerdo con las personas. Lo que digo es, para que mi líder sea presidente del gobierno, que se crea que puede ser presidente del gobierno, que deje de pensar en el día después si le salen mal las cosas electoralmente, porque todo ese tipo de medidas parece que tienen más que ver con la cosa de control interno, más que otra cosa, porque no había ninguna razón. Hay alguien, fíjense, y hay aquí una diputada de Podemos, en toda la corporación municipal de Madrid, de la capital de España, yo estoy convencido que no hay nadie que tenga más Madrid en la cabeza, más la ciudad de Madrid en la cabeza que Antonio Miguel Carmona, que lleva, le habrán votado no los ciudadanos, pues más o menos, pues como en Valencia, como en Bilbao, como en las grandes urbes, que es el problema que tiene que resolver el PSOE. ¿Por qué las capas medias nos han abandonado? ¿Por qué tenemos un problema en las zonas urbanas? Porque esto está Andalucía, que electoralmente se comporta de otra manera. Eso es lo que tiene que realizar. Pero hay alguien que tenga, ¿alguien puede ser mejor portavoz que Antonio Miguel Carmona del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Alguien en toda la corporación, en todos los partidos, tiene más Madrid ciudad en la cabeza? Digo, es que conozco bien a Antonio Miguel y conozco bien cómo ha trabajado y conozco bien el proyecto que tiene para Madrid.